Planificación y evaluación del desempeño del sistema de gestión de la energía. Para los sistemas de gestión de la energía, la determinación de los indicadores de desempeño energético y las líneas de base energética son fundamentales, porque a través de ellos se caracteriza de una forma cuantitativa el desempeño energético y adicionalmente se puede demostrar la mejora continua del desempeño de la organización. En este capítulo se abordan los temas para la identificación, seguimiento y manejo de los IDEN y las LBEN, así como su utilidad para el cálculo del desempeño energético. Adicionalmente, se muestran algunos tipos de reportes usados en los sistemas de gestión de la energía para comunicar el desempeño energético y otros alcances del SGEN. A partir de este conocimiento podrás plantear la determinación de los indicadores de desempeño energético y las líneas de base energética, ya que son fundamentales porque a través de ellos se puede demostrar la mejora continua del desempeño de la organización. Le damos la bienvenida al componente formativo, en el que usted podrá conocer y profundizar sobre la planificación y evaluación del desempeño del SGEN, dando paso a un mejor manejo y conocimiento del desempeño energético en la organización. Tenga presente. Explore todos los recursos didácticos que el componente tiene para usted. Procure llevar un registro de los elementos teóricos, conceptuales y prácticos que va asimilando en el recorrido del componente. Para ello, tenga a la mano una herramienta de registro, computadora, libreta de notas o cualquier otra que le permita llevar apuntes. Seleccione un buen momento y un espacio oportuno para el estudio de este componente. ¡Adelante! Éxitos en esta experiencia formativa.